El partido de domingo obviamente lo queremos ganar, porque ganar un clásico siempre es muy bonito para todos los involucrados, incluyendo la afición. Y además nos da un paso importante en terminar de consolidar el primer lugar. Nos preocupamos en que nosotros quedamos en primer lugar para tener ventaja deportiva, para cerrar en casa ambas series. Ya sabemos lo difícil que es no tener esa ventaja deportiva y quedarte cuarto como fue el torneo pasado. Y si bien salimos campeones no es el camino que uno quisiera, es un camino más complicado, más difícil. Obviamente terminar de primero como se dio el torneo pasado tampoco garantiza ser campeón, pero ciertamente da algunas ventajas para poder lograr ese objetivo. Entonces nosotros estamos en lo nuestro, que es un primer objetivo de terminar en primer lugar, después ganar las dos series para ser campeones. ¿Quién más esté ahí? Eso está para ustedes y para la afición de la oficina.